Bueno, soy la décima eliminada, ¿o no? La octava. Novena. ¡La novena! Me fui a eliminar, pero me voy feliz. De verdad, súper conforme con todo lo que hice, feliz con mis compañeras, con las que quedan. De hecho, yo me quería ir antes, pero arreglaron el concurso para que yo estuviera unos días más. Pero hoy día me tocó la hora y me voy feliz, porque lo hice a morir. Creo que todas lo hicimos a morir. Fue para mí, como dijo Lady Máxima, fue una noche final. Así que nada, pues chicos, nos vemos la próxima semana cuando llegue con un garoto. Así que nos vemos el 30. El 30 es la final. Así que apoyen chicos a su favorita ese día. Tía. Nos vemos para la final el 30. Porque obviamente también voy a venir de mujer, pues weona. ¿Tú crees que yo voy a venir así nomás? No, pues niña. Así que chicos, gracias por todo el apoyo que tuve durante el concurso, que fue harto. Y me voy con Natas Lucas, pues niña. Así que voy feliz. Un besito grande. ¡Te alcanza por el viaje, pues niña, para que le vaya al negro, po! ¡Y para que me cubri la peluca natural! Claro, les voy a traer regalos a todos ustedes. Así que chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos para la final, el 30. Muchas gracias a todas Lady Máxima. ¡Tráeme caipirriña! ¡A mí es traeme caipirriña! Ya, a la ropa le voy a echar un coco, weona, para que lo chupen. ¡No! ¡Tráme un garoto, un weón negro que tenga la mía que chulo, me encima que me duela! Un besito grande. Un mensaje desde acá, desde las tinieblas. ¡Fuiste una gran exponente, maravillosa! ¡Muchas gracias! ¡Tu performance, increíble! ¡Sería un honor poder intervenir para que te pudieras incorporar el elenco, porque de verdad eres talentosísima! Éxito amiga, éxito amiga, de verdad, fuiste, no la rival más débil, fuiste una de las rivales más fuertes. ¡Muchas gracias, Lady Máxima! Y te lo digo yo, que estuve contigo en la fila, y te lo felicito. ¡No soy chupapí copiá! No, yo tenía claro que ni chupapí copiá, pues ni chupapí copiá, me da lo mismo, total, la próxima semana se va. ¡Ah! No, así que chicos, no sé, ¿por qué me va a ganar la final, la pareja? Que pues gane la mejor nomás, porque la laís, weona, que era el premio para ponerse tetas, pues weona. La nariz, concha de tomate, la nariz. Y las tetas, porque se debe hacer un pack, la weona. Así que nos vemos para el 30, porque también voy a estar presente ese día. Un besito grande a todos, a todos mis seguidores. ¡Y la vemos a todos los días! ¡Ay, por supuesto! Un besito grande a Pika Yarsun, quien me vistió en todo el reality. Por supuesto, hoy día fui Beyoncé, igual, caracterización, igual. Así que, muchas gracias por todo, agradecida totalmente. Y Fanny, ¿qué tipo de agua? No sé, no, ya. Ay, un ojito chiquitito, una pobreza. She's so lucky. Se ve igual, igual a la Sofía Fluor. ¡Sí! ¡Ella se maquilla! A ver, ella se maquilla como yo. Bueno, te voy a contar, cuando estamos en Santiago, a la Sofía Fluor le gritamos, ¡Anaidi Lorenzo! Negra, no, ella se parece a mí. Una vez me dijo, Robustina, quería verte, quería saludarte, quería darte un beso y todo. Chiquillo, agradecida del público que son ustedes. Los conchas de su madre que votaron por mí hoy día. Igual anduve ratoneando, voten por mí, voten por mí. Pero, al fin y al cabo gané. Salí mune, pero igual presente mi show, como se lo merece. ¿Qué hice? ¡Ay, está un poquito apretada! Salí con la malla blanca de Britney, con la chaqueta, todo. Después me puse la chaqueta y la enchufé, pues, concha de tu madre. Anduve para el Cierro de Pascua, de esquina, esquina, concha de tu madre. Enchufa, enchufa en la raja, porque en la raja, mira. Aquí está el enchufe, en la raja. En la raja está el enchufe. Pero todo el show con las luces prendía, huevona, esa actitud. Me lo merecía, que la gente me salvara y feliz, feliz por la gente. Así que, chicos, el 30, el 30, el 30, vengan a apoyarme, a votar por mí. Que quede con dos grandes finalistas, que Michelle Alimendi y Pialegó, que son igual buenas con el público. Igual tienen llenas con el público y votan por ellas. Un voto de diferencia entre las tres. Un voto de diferencia entre las tres. Un boleto. Un boleto. No, pues, no, a la Pia, no, que no era por un boleto al micro, porque ahora se está... No, la Pia está enoja. Anda, cerzala para allá. Anda para allá. Anda para allá. Anda para allá. Como guardia. Como guardia, porque yo estaba en la entrada hoy. Hola, amigos, saludando a la gente. Para que me conociera. La máxima Julián pidiendo a los chicos votos, pues, güey. No, la máxima pide votos para la Michelle Alimendi. Ya, todo el mundo lo sabe. Eso, no hay nada que decirlo. Pero yo feliz, güey, en que hayan votado por mí, me hayan salvado. Así que el 30, chicos, el 30 los quiero a todos, a todos, a todos, son reunidos. Votando por mí, porque el tercer lugar es la menos votada. Así que no quiero ser una, no quiero ser ella. Quiero hacer show y dejarla cagapé, no escándalo, como perro mojado. No, pero hay que dejarla cagapé, para que todos se den cuenta lo talentosa y lo buena que soy. Lo que tiene Rancagua, porque voy de Rancagua a Santiago y gano concurso. Maravilloso, ¿o no? Hueona, feliz. Feliz porque yo pensaba que había salido la Michelle, porque la Michelle y la Pia habían salido hartas veces. A la Pia le apoyaba el público. La semana pasada me apoyaron a mí. ¿La semana pasada fue? No. Antes pasada. Antes pasada, y después se quedó el público conmigo. ¿Qué vi, Pia? No, Pia mi chiquitita bonita, chiquitita. Chiquitita. Y Francisca Thompson, ¿te pareció? Y Francisca Thompson, no, estaba como difícil. El show, no, el show. Fatal. Estaba súper difícil la votación entre Pia Legoff y Francisca Thompson. Sinceramente, hoy día el show mejor fue de las dos, Francisca Thompson. Pero ella se iba a Brasil. Y ella me dijo, robotina, yo me voy a Brasil a culiarme un negro, que me meta la corneta, que me agarrar, que me agarrar el hoyo. Así que con esa plata concheto maretera, hoy la voy a pagar a un negro. Con así una corneta, que te la voy a llagar entera, como la Pia. Despacito. Despacito, 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 hombre. No, le decía la negro, despacito, despacito. Así que la Thompson se va a ir a culiar con un negro a Brasil, porque terminó. ¡Ay! La Thompson terminó. ¡Se va a juntar con el ex, weona! Se va a juntar con el ex, le va a dar al ojo. Lleva a la mamá y todo. Pero la Thompson terminó con el pololo antes de irse a Brasil. Porque sabe que... ¡Ay! ¡Ay, ya se va a partir la raja, la concha de su mare! Así que una carita a Britney. ¡Sí, son la que! ¡Sí, son la que! ¡Sí, son la que! ¡No hay la que! ¡Fue mal aquí! Así que chicos, la mejor caracterización es obvio que me la voy a llevar yo siempre, porque soy la doble oficial de Britney. ¡No, canse! Aunque sea triple, doble, pero no me veo gorda, ¿o sí? ¡La cámara que dice! ¡Me espuma al cielo! ¡Porque la tarifa se ve gorda! ¡La cámara que dice! ¡Me veo, ¿no? ¡Cámara de la concha de humare! ¡Se ve gorda! ¡No, me veo! ¡Se ve el doble de Britney! ¡Porque soy doble, no soy triple ni cotriple! Hay un weón en Estados Unidos, el Derek, se parece, pero me parezco más yo, porque él se pone esponja, mira. Yo nada. Pero no más muestran al otro lado. No, no, el otro lado no, porque el camarógrafo de Belitoso, antes de subir al show, concha de tu madre, me rompió la panty y me la hizo. ¡Guau! Me hizo, no, y mira, me dejó un hoyo, mira. ¡Me hizo un hoyo! ¡Ay, cómo llora! ¡Ay, ahora hay dos hoyos! ¡Ay, el hoyo pulido! ¡Mira, se me enganchó la... ¡Pam! Se me enganchó toda la weá. Ale, me debí dos lucas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escaparena. Desde el inframundo. Desde el inframundo. ¿Qué pasó? Felicitarte, Buena, por la inmunidad. Y por el show. Porque tu show, bueno, tu show, Britney, menos que esperar, no era eso. O sea, lo hiciste a morir y hoy día por primera vez te funcionaron súper bien el chaleco con la lucecita, weona, que te lo hizo tu papá. Mi papá. Uy, con neta, vio. Pero, Buena, de verdad, éxito para la final. Oye, éxito para la final. Éxito, éxito. Éxito, éxito. Mucha producción. La gente, la gente tiene que estar aquí. La gente las va a apoyar. Ya te convertiste en la inmune esta semana. Obviamente, la gente te va a apoyar porque presentaste un gran espectáculo. Porque no. Mira, si la pia ya ganó un concurso acá, pues, así que apóyenme a mí ahora. Besitos, los quiero mucho. Y después critiquen que una anda buscando fotos por afuera. Pero así es verdad. Es verdad, es verdad. Mi amiga ya ganó un concurso acá. Yo quiero ganar para ponerme... La pia. ¡No! 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 ¿Cómo me dices? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¡La pia! ¡La pia! ¡No! Para poner, sacarte los respingadores, la culián. Yo me estoy concha de tu madre porque los respingadores ya meten en la nariz. Pero, uuuh, ¿qué te explico? Me lo saco con un alfiler de gancho, culián, me hago mierda. Así que... Es que tú sabes que pasa, es que tú debes arreglarte en vez de la nariz, la guata. Porque de verdad, paremos la huecha. ¡Qué pato alta! ¡Qué guatita! Y vos, tenés que arreglarte el foto. Porque la pia es un gato para ver. Así la raja. ¡Piu! ¡Ay! Bien la coche de tomar ella, hablándome de guata. Si ahora se pone poja, tanto que la palabreábamos. ¡Pero, espéate, fácil! Vos te sacas la guata y se la ponía en el foto. Yo me saco la guata y se la dono a la pia para el foto. No, si veíamos realidad y generalidades, sí, es verdad. Pero yo no me puedo arreglar el caracho porque el caracho no dice mucho. Muchas gracias a la pia y máxima. ¡Pero, espéate! Me dijo fea la máxima. Perdón, pégame con tu belleza. ¡Ponete una peluca! ¡No, ni al cuenta! ¡Ponete la natu mía! ¡Bien! ¡Presame la natu mía! ¡No, no, mejor no! Así que no, venga mi chiquitita. ¡Chicumpe, la última chiquitita! ¡Mi chiquitita, chiquitita, bailemos el beso a beso! ¡Ki! 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 ¡Ten un dulcecito! ¡Ki! 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 No, venga, venga, sí. No le cuesta a la mamá, cuesta a la mamá. Te pudo dulcecito, tengo dulcecito. ¡Besas, besas, besas! ¡Besas a mí, abrázame, buen buen pelota! ¿Cuál te veis paquetona? ¡Besas a mí, abrázame! ¡No, eso es zorra papuda! ¡Pero es que tengo la vagina papuda! ¡Te va a ir disponer, weona! ¡No, es que los hijos me llegan hasta la zorra y me quedan aquí, se me infla la zorra, como el pan, como el pan cuando le echa el azúcar, esa hueá que le echa, se me infla la zorra, no, aquí, ¿qué? No tendría que ver el mensaje, nunca lo vi, mételo, 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 despacito, pasito, pasito, espérate, espérate, me cague, esta se cagan los picos, lo deja así, todo cagao, con un helado para arriba del pico, todo cagao, hueona, es que lo podí, así que chicos, después de esto, de aquí paso para abajo, que oculta la barra, de aquí saltando con una botella de ron, con una botella de ron, con un cigarro, así que hueona, voten por mi, apoyenme chicos, de corazón, de corazón, de corazón, les pido su voto para el 30, el 30, que cambiaron la final, para que estuviera Francisca Thompson y todo eso, pero como, se fue, 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 así que ya Michelle, Pia y yo, y la mejor, en todo, soy yo, así que besitos, si voten por mi, besitos a todos y a todos los maricones, esos maricones peligrosos que desean, que yo no voy a llegar a la final, ya estoy en la final, pega a tu marazo, hueona, malazo maxima, el gato, está todo enredado que me pasaste, concha de tu madre, no importa, pero, hoy día no fuiste, la gallina, es la que sacaría, la última, es la que pone el huevo, la gallina, es la que sacaría, la gallina, es la que sacaría, la gallina, es la que sacaría, Yo voy a votar por mi tía La del cuchillo Mil besitos a todos Besitos, besitos Nos vemos en el 40 Chao, chao, besitos ¿Dónde fue vienen los pobres? Gracias mamá para allá Pobrecita, weona Yo quiero agradecer A toda esa gente que vino a votar por mi Que fue como Diferenciados los votos ¿No encuentre niña? El pico de los hijos Es que tenis como el rush corrido Mentira, pero me estáis sacando Un poquito de base a la infalible Ay, me parece que me ha traído muy chica, weona Ah, sí, no, weona, no me enfoques No sé, porque estoy en media naranja Concha de tu madre, porque si a la tute la operaron Concha de tu madre, me imagino Vos, voy a tener en el meollo Vos, vos podís tragarte así Uno pico Obvio, yo puedo Porque vos te tenías El mío pene Y de verdad te quiero chuparte, weona Porque me gustaría chupar un pene grande, weona No, quiero agradecer a toda esa gente Dejá, no me sumo al culo 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 Weona Ya, no, quiero agradecer a toda esa gente Que vino a votar por mi Al público en general Especialmente a mis amigos Que de verdad No salí mune Pero no importa Pero sigo en competencia Que es solo lo más importante Y llegué a la final Chiquillos, lo quiero muchos A todos Y quiero felicitar también Lo quieren muchos Habla como el Apu De los Timsons Todo con ese ¡Humero! ¡Lisa, sacate esta peluca! ¡Pégale un balazo! ¡Lisa, sacate esta peluca! ¿Te parezco a la base? ¿No se te pinta? ¡Sí! ¡Mira, tiene el gato igual que el mío! Te juro, pero yo me estoy desmaquillando Pero tiene el gato igual que el mío Y después me pasa Mira Y después con qué moral me critican a mí Que tengo el gato ¡No ves! ¡Mire este cuerpo! ¡Mire este cuerpo! ¡Qué asco, hueón, ese cuerpo! Yo no soy así Nunca te lo he dicho Y tampoco te lo andas pelando Porque yo ya no soy peladora Y... ¡Oh, tenés las meas tetas, hueón! Esto es como... ¡Como camionero! El pico lo tenía en grano, lo tenía en grano Un camionero Oye, como le mando un mensaje a todas Felicitarte porque estaba al final Pensar que antes... Bueno... ¡Ay, que nos odiamos y todo! La puchilla así de ahora mismo ¿Y tú? ¡Por parte del juego! ¡Por parte del juego! De hecho... ¡Yo sí! Yo lo he publicado Y después... ¡Casi! Y después... Como el elenco estable Lo llevamos súper bien Para que diga al público Que le gritan hueá Y etcétera, etcétera Pero llevamos súper bien Pero si no tiene nada que ver con esas hueá No... O sea... El tema... Lo comalece a todas Felicitarte que está en el final Y yo estoy feliz porque Tres grandes compañías de trabajo Del elenco estable de Club Caín Se van a ver las caras En esta gran final ¡Háganme las panties! Se van a ver las caras En esta gran final Y espero de verdad De verdad De verdad Chiquillas No somos nada Creo que la... Lo importante Como elenco Se unan Y hagan el mejor espectáculo que tengan Y apóyense entre ustedes tres Porque al final La que gane Va a ser por apoyo Por votación Y todo el tema ¿Sí o no? Y vos Felicitarte tu retorno Bueno, aunque te llego ¿Sí o no? Porque estaba ahí peinada Pero igual te quiero dar a Juliá ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque en el pote la pía ¿Sí o no? Un gato parado ¡Ah! ¡Ay, tanto beso! ¡Que lo tiene al menos! ¡Sí, que lo tiene al menos! ¡No, bueno! Para final Quiero chopar un pico Porque yo estoy ansia de... ¡Ahí está para final! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Es que pasiva Entre pasiva Y activa Sí puede haber algo Porque la hueva Tiene cara de pasiva Pero una buena máquina Oye No, solamente eso Y yo también quiero Como felicitar también A Michelle Ali Mendy Por hacer un buen espectáculo ¡A mí! ¡Amiga! 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 Es que no quiere pararse Porque... ¡Lleva dos mejores shows! ¡Estupendo! Sí, pero yo nunca ganaba Por producción Porque yo sé Que soy buena Ella ¡Va a chubarlo! ¡Va a chubarlo! Pero no Que también no se quiere parar No quiere dar la cara Pero... Felicitación a ella también Porque sí Es caracterización Está mirando en la chata Está mirando en la chata Si hablamos de Ana y de Lorenzo Sí Como pasó de Britney Britney, Britney No Ay Y... Nada más que decir Quedamos atrás Pero sí ganó Ella pasa de Britney Ay Yo no me parezco a Britney Pero puedo ser mejor que Britney O sea O sea Puedo ser mejor que... Britney tiene foto O sea Yo me vine No Britney tiene foto Nada más que... Mételo Miau Gato Miau No importa Así está ahí gritando el fin de semana Miau Porque te pones Pichura en el hoyo Y más encima te cagaste Porque a mí me tratáis Que yo me estáis cagando Hueona Y tú te cagaste Hueona Tía Acuérdate que andaba así Yo nunca me metió algo en el ano La tía un pepino Mira el postre ahí arriba Así andaba comiéndose a los negros Amigos tuyos que te llamas Pero ella es regia Vos hueona No hay nada más que decir Esta hueá Ven para acá No me voy a ver Vos hueona Grábala Grábala Esta hueá Aquí estoy Eh los huesos Pero de un dinosaurio Concheto madre Sea un dinosaurio hueona De un árbol gigante hueona Ella por lo menos Ella es flaca Ella es regia Yo creo que es flaca Ella es mucha El problema es que Si la nariz es flaca El problema es que Tiene los huesos medio enchao Enchao Y nada más que decir Mua Chao chao Besito No hay nada más que decir No, eh... ¡Está muerta entonces! Agradecer a toda la gente que me apoyó Me ganaron un voto ¡Un voto, Pedro! ¡Un voto, porque no llegaste antes! Hay que pegarle Y tú me ganaste por un voto Gracias por haber venido, gracias por el apoyo Gracias por los gritos, tengo tanta gente que agradecer Ay, no sé, al Olave, al Gallina Al Baku Al Dieguito Al Patito, que me dibujó mi body Ay, a quien más, al Checho Al Sami, a todo el mundo ¡Estétera! ¡Estétera! Me quedan en el tintero de verdad, mis disculpas Los quiero mucho, muchas gracias por el apoyo Gracias a la producción por haberme salvado Estoy en la final, que dura la primera mal concurso ¡Que se quería ir! Dura de matar, dura de matar No, y agradecer en especial a la gente que me pifee Porque más fuerza me da, muchas, muchas gracias Siento que sí me, sí me restó En muchas cosas Aprendí a conocer a mucha gente Como realmente son No hablo de mis compañeras, porque mis compañeras, yo sé como son Yo voy a votar por ti Trabajo con ellas todos los días sábados Así que no, las conozco al revés al derecho Sé como son, sé como actúan, sé como piensan Sé como, a lo que pueden llegar a ser Pero me refiero a la gente en general Aprendí a conocer a cierto tipo de gente Público En realidad como era Y de verdad, en un cierto sentido me sentí decepcionada Ya no Porque, como dije anteriormente, los aprendí a conocer Y insisto Esa misma gente es la que me da más fuerza Me da más fuerza para hacer un buen espectáculo en la final ¡Los Carmona! ¡Los Carmona! ¡Los Carmona! ¡Mira que los guasos! ¿Qué va a hacer? ¡Están saliendo los guasos al aire! ¡Lalalalalala! ¡No! 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 Oye, ¿por qué el tercer lugar va a ser por público? Debe ser directamente por... ¡Porque es el que puede! ¡Puede el que no hace cachureo! ¿Puedo seguir la idea? ¡Gracias! ¡La mosca! ¡La pía! Considero que, por favor, la edita esta hueá así como toma uno, toma dos, por favor Porque esta hueá es un chiste Eh... chiste... Me voy a... Eh... ¡Ay! Se me fue la idea! Ah, del público Considero que no, no es... Eh... Factible la idea del público Porque, insisto, el público no ve el show ¿Cómo que no? Si no, si tiene el ojo... Ya me vayas a dejar grabar, ¿no? O si no te ponís guapa, huevona Carlos Pinto ¿Qué más? Viene Carlos Pinto Está saliendo el humo Ya, eso sería todo, gracias Sí, segunda vez que he pasado la producción He tenido cuatro inmunidades Eh... no, feliz, feliz La verdad que yo... ¿Cómo? Sí, sí Sí, siento que... Sí, sí, bueno Su hermana ¡Ay! Sí, 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 sí Cuatro inmunidades Cuatro inmunidades Soy la más inmune de todas No preocupense No... La misión lo mata La misión lo mata ¿Yo le hago las papeles al día? La misión lo mata ¿Todas pueden decir lo mismo? No Ay, yo sí mato No, no mato Radioactiva, mi amiga Hay carrera, hay carrera La mía un team Team mecano Team mecano Ya... Eso no... Porque la robotera en todo día No va por mismo La máxima es la chave La máxima es la chave No va imposible La máxima es la chave con pantalones con el led Y botas... botas de agua La máxima es botas de agua La para afuera La para afuera No, 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 no por tercera vez nuevamente tercera vez que pudiste haber salvado francisca thompson y no votaste por él pero es que yo no la podía salvar podría dejar un pato no es que de qué sirve a ver yo soy realista en todo lo que hago soy consecuente en todo lo que hago si yo hubiese votado por francisca thompson era un voto por ti igual iba a votar por la pia y va a salvar a la pia porque la inmune si para que se cínica por salvar por qué no me dijo hay tu vota por esta y yo voto por la pia para que para yo no quedar con la gente y no hay que la brindy cuando sale de trama malina con la mesa como choro muñeca no me carmenique pelo natural es la única que tengo que hacer ahora no yo no los cabezos vivos hay vieja tranquila que son las cortinas naturales sin peta ay no pasa que el perro que sea peta ya bueno yo le dije a la michelle que que igual teníamos un pacto que no le voy a eliminar nunca y como pasó que no se cumplieron un pacto que nunca cumpliste mi hermano osea podríamos decir que todo el rally te engañaste a toda la gente haciéndote amigas de ella y al final apoyaba a ella nooo no es miña si la pia siempre ha sido mi amigo y el público la pia de mi público al fin y al cabo igual el mío y se quedó conmigo el mío y se quedó conmigo porque por talento porque ahora tengo que ganar yo este concurso si la pia ya ganó uno asi que chao chao besito yo soy una persona que yo soy una persona que grande una persona que es grande me gana por moño una persona que es grande uno mientras mas calladita mas bonita pero ay te perjudico cuando una se tira tantas flores a las finales se puede llevar una sorpresa no escupa el cielo porque te llegas el moco que rico yo me lo trago y hablando del papá de la robotina que rico escupí el pico que tiene el moco en la cara encima te lo tragais dime vos oye dices que nunca te has dejado una baja pensando en tu papá no un poco oye mi papá me fue a arreglar esa chaqueta mira esa la chaqueta de britney con luces tu papá te lloró mi papá esperate mi papá me dijo hijo 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 a la niña que se ponga la chaqueta que no sabe a mojar la chaqueta que se puede electrocutar pero papá se la voy a usar yo mi papá no sabía que yo le voy a usar tu papá te violó y te puso mongólica y te puso brime en el nombre de jesús pa 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 ay me disto la concha de tu madre espérate accidente accidente yo quiero invitar a mi amiga 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 si vamos a dejar de hablarlos algún día amiga que no sea por el no yo tengo que decir algo yo tengo que decir algo porque mi hermana es grande y mi amiga es chica me hizo cagar la mano a mi la fue sin querer me hizo cagar el hueso lónico porque no lo tiene esa huella entre Amy y Peter anguila Peter anguila oye saluda a la cote tambien a la cote la gartista no porque ahora es simplemente cote es como simplemente maria simplemente cote yo pensaba que te habia cambiado el caracho pero de verdad te habia mucho mejor que tanto llorar te puso feo son tan chicas son tan chicas no agradecer a todo el publico inviten ahora las tres juntas a morir juntos 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 30 de agosto en la media luna en la media luna en la que gana 15000 tenemos la fonda al frente no vamos a sentir agua yo no me raja pelada para que me culen los huasos Tu no vas a querer un guaso porque tu Obviamente que prefieres a un caballo A un caballo No, que si me des Se van a conseguir con muchachos de babos No, es que si me des su algo en el obvio Mira, baja la pata Así me van a meter y es como meter la pata dentro de un balde con concha de tu madre No hay dolor No hay dolor Pero a mi me duele hasta el cagar Así que hay unos bojones por tibia Por eso como voy Yo no, porque yo hago caquita como un conejo Es la verdad Es mentira Como yo se me cae Me tienes que tirar con tu galla húmeda No weona, vos te tiras un peo Y se sale caca No me caes que es mentira Me cague concha de tu madre y me tiras un peo Es verdad porque me veo a un hombre que se me acudió en mi casa Y yo escuché cuando he cagado No porque la misión me pegaba en la raja Te gusta el culo de mi hermana Haga una reacción El hombre estaba acá Máximo no soy el hombre Esperate Esperate Yo estaba así Super señorita El hombre no me estaba penetrando Si No el hombre estaba jugando Yo le decía Esperate Te gusta el culo que me paras Le gusta 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 El hombre la hacía así Esperate La robotina me contó Un día Estaba haciendo show Y estábamos nosotros esperando nuestro turno Entonces la robotina le ha hecho el show Antes que la máxima y subió Entonces le suena el teléfono de miga Esperate ¡Mira esta migra! Le suena el teléfono de miga Y la robotina como es Magali Contestó ¿Aló, aló? Esperate ¿Aló? Porque la robotina era así ¿Aló? Y el hombre al otro lado del teléfono le decía ¿Cómo estáis? Y yo le decía Y yo le decía ¿Quién y tú? Y yo le decía ¿Cómo es que pagamos algo? Y esta como ya se sabe los códigos prostituticos Yo le dije ¿Pero cuánta plata tenis? Y le dijo ¿Y qué vamos a hacer Lo que tú sabís Pues si tengo plata? ¡Oh! ¡Negra! ¡Esta me contó! No Y todo el kawin salió ¡De la casa de la licencia! ¡Ja ja ja! ¡Concha tu madre! ¡Qué risa! Una palabra que las otras son maracas Y una tiene que ser ¿Es el chico o no? No sé Más sociable Bueno chicos ¡I get back the child! ¡Bájate! 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 Ya chicos Nos vemos en 30 En la gran final Apoyen a Michelle Arimendi Pialegov Anayi Lorenzo Con su voto Recuerden que la menos vota ¡Pá afuera! ¡Ja ja ja ja! Y la más vota ¡Pá afuera! No porque también ¡Pá afuera! La menos vota no La menos vota ¡Pá afuera! Y la más vota ¡Pá afuera! 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 La cocotera, ya va y la cocotera No Las coboteras Ay no, eso no es la cocotera Ya se fue, la vi O sea, esa Se nos viene este 30, la gran final de este reality La rival más débil Quedan 3 maravillosas concursantes del elenco estable de Club Caín Rancagua Apoyemos, nos falta a la tía Legoff que anda ahí Yo mando pico ahí afuera Juntando fotos ahí abajo Pero chicos, recuerden Este día 30, la gran final Vengan a apoyar a sus candidatas favoritas Es decir, Anady y Lorenzo Nadie más Y nadie más Chicos, y agradecerles por todas las polémicas Por todos los votos Y nos estamos viendo este 30 Junto a todos ustedes Y gracias por preferirnos Acá en el mejor lugar de la sexta región Me caen Rancagua Besos y cerezas Cuídense Yo no quiero que dicen esto Pero Ale Dance ¿Tú cuando buscáis los pololos? ¿En un Kindergarten? ¡Oh! Manda igual que la guardo buscando cabros chicos No ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Corte! 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 ¡Ey! ¡Pasarle ese coche a tu padre! ¡Espérate! El cabro chico juega puro pim-pong Tiene las manos en las bolas todo el rato no porque es verdad mira yo voy a decir una cosa super clara si uno se busca un mayor de edad ya se lo comió a la felipe de cerro la vez se comió ya lo supo el diablo así que hay que buscarse niños ahí en los carcassos en los colegios no hay decirle que una es chica que una tiene 10 pesos jajajaja que pago ay ay si yo vaya a un caca chico te lo sigo pero esperate este es es el ay se lo estan comiendo en que colegio lo conociste para que te tapais te apuesto que tenia el medio prontuario un repto ay mentira la mamá va a ver el video hasta que respetalo ay no va a hacer como el niño que andaba buscandola la semana pasada una mamá la mamá que buscandola la semana pasada era el así que vamos a poner una ficha mira mira ven dale un besito beso beso besa 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 bes a ver que me vende loca un beso un beso un beso a ver te gusta dejarnos a nosotras negros ahora asume tu negridad Ale, que la mamá te va a venir a buscar con los... Oye, la mamá del cabrón chico va a venir a buscar al Ale con los Paco, ¿ah? Oye, en todo caso, en todo el oficial de Amy Winehouse, me pueden encontrar en cualquier evento, región... ¡Vamos! ¡Está muerta! ¿Quién la robó? ¡Ah, robó! ¡Negro, no, ya, ya! ¡Las vemos y cerremos y todo el plato! ¡Qué le da de vuelta! ¡Pato, Alas! Deja de hacer equivocar niños... ¡No importa! ¡Pero te apuesto! ¡Que después de vernos, espérate! ¡Después de vernos! Todo el rato acá en el show, como lo hicimos los chucos... ¡Te apuesto que mañana sale con peluca y nos deja... ¡Negra! ¡Esta pisa me perdieron unos tacos, papá! ¡Lo tiene en el bolso el cabrón chico, ah! ¡No importa! ¡A mí yo no! ¡No se llama mis calzones que ha hecho cuando estaba haciendo el chucos! ¡Tiene el bolso el cabrón chico! ¡El cabrón chico lo tiene en el bolso, ah! ¡La amadora eres tú!